El gobierno sirio aceptó el martes la propuesta de Estados Unidos y Rusia de un alto el fuego. La tregua que entrará en vigor el sábado excluye al grupo Estado Islámico y al frente al Nusra, brazo sirio de Al Qaeda y aliado de grupos rebeldes. Ambos grupos controlan gran parte del territorio del país. El gobierno continuará combatiéndolos militarmente. En la devastada ciudad de Alepo, civiles y militantes expresaban sus dudas sobre la aplicación de este acuerdo. Es una nueva jugada de Rusia y Estados Unidos para anestesiar a la población siria. Hemos sido testigos de muchas treguas antes y el régimen nunca las respeta. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, espera que la tregua ayude a reencaminar el abandonado diálogo político. Por el momento, el presidente Basar al-Assad anunció que se celebrarán elecciones parlamentarias el próximo 13 de abril. La Tierra del Estado de 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 la Tierra del Estado Gracias.